¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y de nuevo le tenemos buenas noticias. Hace un par de semanas, a mediados del mes pasado, le comentamos a usted que varios investigadores clínicos reportaron un hecho inquietante. En las autopsias practicadas a las personas que morían de COVID-19, se les encontró con bastante frecuencia muchos pequeños coágulos en el pulmón. En particular, cerca de los alveolos pulmonares. Acuérdese que los alveolos son estas estructuras que a simple vista parecen como racimos diminutos de uvas. Estas estructuras son muy delicadas y están rodeadas de unos vasos sanguíneos muy delgados, de unos vasos capilares. Es allí, en los alveolos pulmonares, en donde el oxígeno del aire que toma usted con cada inspiración pasa a la sangre. Y es allí en donde el bióxido de carbono que traen los glóbulos rojos pasa al aire que luego va a salir con la siguiente expiración. Es en donde ocurre el intercambio de gases. Cualquier cosa que afecta a los alveolos pulmonares pone en riesgo la vida de manera prácticamente inmediata. Usted sabe que necesitamos respirar continuamente para mantenernos conscientes y vivos. Resulta que en muchas personas fallecidas por COVID-19 aparecen pequeños coágulos en los delicadísimos vasos capilares que rodean a los alveolos pulmonares. Es una noticia terrible porque es allí en donde ocurre el intercambio de gases crucial para la vida. El bióxido de carbono venenoso arrastrado por los glóbulos rojos se sale en los alveolos pulmonares y entra a la sangre el oxígeno que es crucial para la vida de todas las células. En la siguiente expiración el bióxido de carbono sale en el exterior. Este fenómeno por cierto de la aparición de microcoágulos no solamente afecta a los pulmones. Ahora sabemos que en casos avanzados de COVID-19 hay microcoágulos en hígado, riñones y otros órganos. Este fenómeno se conoce como coagulación intravascular diseminada. Es un término general. Coagulación pues ya sabe lo que es la formación de coágulos. Intravascular significa que se forman coágulos adentro de los vasos sanguíneos, arterias o venas. Y diseminada porque no ocurre en un lugar sino en muchos lugares. Es un fenómeno común en enfermedades virales graves. Hay una historia también inquietante que ocurrió en la década de los 70 cuando apareció la primera epidemia de ébola. Prácticamente al mismo tiempo apareció una película que se llama La amenaza de Andrómeda en español. En la película un satélite artificial militar atrapa en la alta atmósfera de la Tierra microorganismos que no habían estado en contacto con el ser humano en mucho tiempo. Y uno de ellos por accidente produce una enfermedad letal que se transmite por el aire muy rápidamente. Y el primer efecto obvio que tiene es que coagula la sangre de una persona en cuestión de pocos segundos. Esto no puede ocurrir en la realidad. La sangre no se puede coagular de golpe toda. Pero al mismo tiempo en que salía la película apareció la primera epidemia de ébola. Que fue seguida de cerca por el doctor William Close. Escribió un libro excelente que se llama precisamente Ébola. Y bueno, el doctor Close fue testigo de cómo se dispersó esta epidemia y fue uno de los arquitectos de la estrategia para detenerla. Una estrategia que se parece mucho a lo que ahora se hace con COVID-19. Por cierto, el doctor Close fue padre de una actriz muy conocida, Glenn Close. Le menciono el libro porque si lo llega a encontrar, un libro que se llama Ébola, de un autor que se llama William Close, consígalo y léalo. Resulta que el ébola produce ese fenómeno de coagulación intravascular diseminada. Y hay otras enfermedades graves producidas por virus que tienen ese mismo efecto clínico. En COVID-19, la gran mayoría, para fortuna de todos, la gran mayoría de los enfermos tienen una enfermedad leve, a veces tan leve que ni cuenta se da que la tienen. El problema más serio, desde luego, está en las personas que sufren la enfermedad grave. Le decía que a mediados del mes pasado apareció en una revista que se llama Critical Care and Resuscitation, una revista que es de gran interés para los médicos que se dedican a la atención de personas en situación crítica, por ejemplo, en salas de urgencias o en terapia intensiva. Es una revista de investigación muy especializada. En esa revista apareció un trabajo que habla precisamente de este fenómeno, de cómo en los casos graves de COVID-19 aparecen estos microcoágulos. Y los autores de este trabajo incluso propusieron un nombre para esta colección de signos clínicos que se muestra cuando una persona tiene COVID-19 grave. Le llamaron microclots. Es un acrónimo, es una palabra construida con las iniciales de otras. Es un acrónimo con un doble sentido. Por un lado, cada letra de ese acrónimo representa a una de las palabras que lo describen. Y por otro lado, el término mismo microclot le sugiere a las personas que hablan inglés y que saben de medicina de qué se trata este síndrome. Microclot casi casi se traduce como microcoágulo. El término microclots viene de un término bastante largo. Se lo voy a decir primero en inglés y luego se lo digo en cristiano. Microvascular COVID-19 Long Vessels Obstructive Thrombo Inflammatory Syndrome. Síndrome tromboinflamatorio obstructivo de los pequeños vasos sanguíneos de los pulmones producidos por COVID-19. Es un título larguísimo. La gente que tiene esta condición desarrolla una gran cantidad de microcoágulos que bloquean los vasos sanguíneos de los pulmones, en particular los vasos más pequeños. Por eso el término microvascular se refiere a los vasos más pequeños. Los vasos sanguíneos más pequeños se llaman vasos capilares. Apenas tienen el ancho suficiente para que pase un glóbulo rojo detrás de otro. Los glóbulos rojos tienen de diámetro aproximadamente 7 milésimas de milímetro, así que ya se dará cuenta el tamañito que tienen estos microvasos sanguíneos. Las paredes de estos vasos sanguíneos son tan delgadas que permiten fácilmente la difusión de gases a través de ellos. Por eso es importante que los microvasos sanguíneos, los vasos capilares de los alvéolos pulmonares estén en buen estado para que pueda ocurrir el intercambio gaseoso. Bueno, mucha gente que muere de COVID-19 lo hace porque se le llena de líquido la zona de los alvéolos y este líquido es generado por la acción excesiva del sistema de defensa de nuestro cuerpo. Una familia de células con varios miembros diferentes, todos ellos se ven iguales al microscopio o casi iguales, por eso se les llama colectivamente glóbulos blancos. Hay muchos tipos diferentes de glóbulos blancos y lo hemos mencionado en otras ocasiones. Para enviarse señales y coordinarse para defender al cuerpo del ataque de un virus, por ejemplo, estos tipos diferentes de glóbulos blancos se mandan señales químicas. Estas señales químicas reciben un nombre genérico, factores de transferencia. Hay muchos tipos diferentes de factores de transferencia y dentro de cada tipo, dentro de cada categoría de factores de transferencia hay muchas sustancias individuales que pertenecen a cada tipo. La señalización química entre los glóbulos blancos es muy compleja y estamos apenas empezando a descifrarla. Y gracias a eso, por cierto, hemos aprendido mucho sobre muchas enfermedades, por ejemplo, la artritis reumatoide y hemos diseñado mejores medicamentos para enfrentarla. Resulta que la señalización excesiva entre los glóbulos blancos en una persona con COVID-19 grave es demasiado extrema. Esta señalización química hace que los glóbulos blancos se alarmen demasiado. Como parte del proceso de buscar a los causantes de la enfermedad y destruirlos, estos glóbulos facilitan la entrada del líquido a los tejidos afectados y si esos tejidos son los alveolos pulmonares, se llenan de agua, en pocas palabras. Esto es una pequeña parte del problema. Tiene un montón de otros vericuetos. Pero el asunto es que como parte de este proceso se disparan procesos químicos que generan estos microcoágulos que acaban por destruir a los alveolos pulmonares. Como consecuencia de eso, varios médicos comenzaron a explorar, por ejemplo, ¿qué le pasa a los pacientes con COVID-19 que están tomando anticoagulantes? Muchas personas que toman anticoagulantes por distintos motivos, porque tienen algún desorden genético en la sangre, porque tienen problemas causados por aterosclerosis que pueden facilitar la aparición de trombos en el corazón o en alguna otra parte del cuerpo. Hay mil motivos para que un médico recete anticoagulante a una persona. ¿Cómo les va a esas personas con anticoagulantes con COVID-19? Fue una de las muchas preguntas que se comenzaron a plantear algunos médicos. Otros empezaron a pensar, bueno, si estos microcoágulos están facilitando la destrucción de los alveolos pulmonares, ¿qué tal si le damos anticoagulante a los pacientes más graves de COVID-19? A ver qué pasa. Obviamente, el pasar de la pregunta a buscar la respuesta involucra pensar mucho las cosas y platicarla con muchos expertos. Usted no se va a poner a hacer experimentos con la vida de nadie, no importa qué tan grave sea el caso. Quédese con mucho cuidado. El asunto es que en varios hospitales que están coordinados se hizo un experimento así, obviamente bajo el control y supervisión de médicos de prestigio. El trabajo se hizo en un grupo de hospitales que tiene una fama muy bien ganada, los hospitales Montesinaí, Nueva York. Y fue publicado, acaba de ser publicado, en la revista del Colegio Americano de Cardiología. Acuérdese que en el mundo de la ciencia, para mantenerse informado de lo que realmente está sucediendo momento a momento, recurre usted a los famosos journals, es decir, a las revistas especializadas. Son revistas que publican artículos no muy fáciles de leer, que digamos, pero que tienen mucha información bien estructurada. Estos artículos son revisados por expertos antes de ser aprobados. Estas revistas se llaman revistas arbitradas y son la sangre de la ciencia. Es a través de las revistas que los investigadores de todo el mundo se mantienen informados de lo que están haciendo sus colegas y de esa manera cada quien puede dedicarse a una cosa diferente y puede enriquecer el trabajo de uno aprovechando la experiencia de otro. Es un elemento que ha hecho que la ciencia progrese muy rápidamente. La colaboración entre científicos y hago un paréntesis. A cada rato hago paréntesis, qué raro, ¿no? Bueno, hago un paréntesis para decirle que en estas fechas la colaboración entre científicos dedicados a estos temas ha crecido de manera espectacular. Muchas revistas científicas ofrecen de manera gratuita artículos que de otra manera costarían 30, 40, 50, 100 dólares y facilitan su distribución por internet para que más expertos se enteren de lo que está pasando y se facilite el progreso de la investigación clínica sobre COVID-19 y realmente está sirviendo. La ciencia, de nuevo, le pone un ejemplo de cooperación a la sociedad mundial. Digo de nuevo porque existen un montón de casos como el del CERN y otros más que mencionaremos en su momento. Bueno, cerramos paréntesis y entramos a esto. Este estudio involucró en explorar la historia clínica de 2,733 casos confirmados de COVID-19, casos serios que fueron admitidos en los cinco hospitales del Sistema de Salud Montesinaí en la ciudad de Nueva York. Esto ocurrió entre el 14 de marzo y el 11 de abril de este año. Se buscó de manera específica cómo le iba a las personas que por algún motivo recibían medicamentos como la heparina que sirven para evitar la creación de trombos. Y lo que encontraron es realmente valioso. resulta que los pacientes que reciben anticoagulantes de manera controlada tienen una mayor probabilidad de sobrevivir. Casi el doble. Esto desde luego de manera general. El darle de manera cuidadosa, controlada, vigilada los anticoagulantes a los pacientes no garantiza su supervivencia pero sí reduce a la mitad la probabilidad de muerte. Aproximadamente a la mitad. Es algo realmente muy valioso. Los pacientes que no sobrevivieron duraron más. En promedio las personas que no recibían terapia de anticoagulantes y que morían duraban 14 días en el hospital. Las que sí recibían el anticoagulante pero luego morían duraban hasta 21 días. Esto sugiere que los anticoagulantes realmente tienen un efecto benéfico. Que sea suficiente o no para salvar la vida de todo mundo es otro asunto. Pero el hecho es que incluso en aquellas personas que no fueron salvadas por el anticoagulante esta sustancia sí les prolongó la vida. Y eso es indicio de que el anticoagulante está siendo algo realmente útil en favor del paciente. Estos medicamentos tienen que ser dados con mucho cuidado. Si se pasa usted un poco al dar anticoagulantes pone en riesgo inmediato la vida de una persona. No es un medicamento que se debe aplicar con ligereza. Incluso un médico en el área de urgencias tiene que consultar con especialistas y analizar para cada caso si conviene o no dar anticoagulante y en qué circunstancias y en qué dosis y qué factores hay que vigilar del enfermo para asegurarse que no nos estamos pasando de la dosis. Es decir, cada tratamiento tiene que ser hecho a la medida de cada persona. Y eso desde luego complica el trabajo porque hay muchísimos pacientes cerca del pico de la pandemia mundial que es como estamos ahora. Es decir, no es una terapia que se puede aplicar con facilidad pero es una terapia que parece, cuando menos son los primeros datos que aparecen en esta revista, que parece extender de manera importante, aumentar de manera importante, perdón, las probabilidades de supervivencia de un paciente. Si combina usted esto con otros estudios que le hemos presentado recientemente, por ejemplo, los primeros resultados tentativos que todavía están siendo analizados del Remdesivir, la probabilidad de darle, de conseguir que una persona con COVID-19 grave salga adelante parece estar aumentando de manera importante. Este estudio, al igual que todos los demás estudios que están siendo publicados, van a ser sometidos desde luego a un análisis con lupa por toda clase de expertos. Y vendrán las críticas, los comentarios, las modificaciones. Es algo inevitable. Pero por la calidad de las personas que hicieron este trabajo, por la calidad de las instituciones que lo respaldan, da la sensación de que este trabajo no va a requerir de modificaciones importantes. Y eso significa que la gente que experimente una enfermedad grave de COVID-19 ahora tiene mejores oportunidades de sobrevivir que antes. Y esto seguramente se va a ir incrementando con el paso del tiempo según se vaya adquiriendo más y más conocimiento y experiencia sobre esta enfermedad. Se lo hemos comentado antes. por favor tenga paciencia dele tiempo a la ciencia de hacer su trabajo. Tiene usted de su lado a las mentes más brillantes del mundo trabajando para cuidarlo a usted y a su familia. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre Twitter Enrique-Ganem Facebook Enrique Ganem sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Ganem gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. Gracias.